Y los horizontes que exploramos hoy son los del vecino más cercano a nuestra Tierra, la Luna. En años recientes ha surgido una nueva carrera por explorarla. Desde Beijing, John Vance busca los porqués de la renovada competencia espacial. El espacio está comenzando a abarrotarse. Un satélite chino entró en órbita lunar recientemente. También una sonda japonesa. Se espera que India y Estados Unidos hagan lo propio. Los europeos llegaron a la Luna el año pasado estrellando una sonda no tripulada en su superficie. No creo que sea un accidente que todos están yendo a la Luna más o menos al mismo tiempo. Hasta ahora todas las misiones en la carrera espacial del siglo XXI son similares. Sondas en órbita para recoger información sobre minerales y otros recursos. Como Helio-3, un isótopo no radioactivo que sería el combustible ideal para un rector de fusión todavía por desarrollarse. Si alguna vez logramos que se fusionen dos átomos de Helio-3, es lo que llamamos energía nuclear sin desechos nucleares, ese reactor no tiene ninguna radioactividad. El Helio-3 fue descubierto por astronautas del Apolo y se calcula que hay dos millones de toneladas en la Luna, mientras que es casi inexistente en la Tierra. Por ejemplo, una carga de Helio-3 del transbordador podría cubrir las necesidades de electricidad de Estados Unidos por seis meses. La NASA proyecta volver a poner un hombre en la Luna para el 2020. China espera tener un vehículo no tripulado para el 2012 y después una misión robótica para traer muestras a la Tierra. Es la primera vez que Estados Unidos ha visto un competidor en el espacio desde el ocaso de la Unión Soviética. Los chinos insisten en que no hay nada que temer. China siempre se ha adherido al principio del uso pacífico del espacio, dice este funcionario, que no hizo mención del misil Mata satélites que probó su país destruyendo un viejo satélite meteorológico. En Asia, China claramente está a la vanguardia. Es el tercer país en poner a un hombre en órbita. Por años han estado presionando para afiliarse a la Estación Espacial Internacional, pero no se les ha permitido, en parte debido a la preocupación de Estados Unidos. Así que, en su defecto, planean lanzar una estación propia. John Boss, CNN, Beijing.